Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Saludos, mis queridos espectadores. Los infieles son maestros de la manipulación, la intriga y el engaño. Sin embargo, cualquier engaño se revela tarde o temprano. Escuchemos estas dos historias sobre el adulterio. Mientras las escuchas, querido amigo, no olvides suscribirte a mi canal y apoyar este video con tus increíbles me gusta. Mark, un hombre con mucho sobrepeso, y Sarah, quien había perdido amigos debido a ataques cardíacos, estaban preocupados por la salud de Mark. Para resolver este problema, Sarah limitó su relación íntima a cuatro veces al año, basándose en los objetivos de pérdida de peso de Mark. Estas ocasiones especiales eran el día de San Valentín, su aniversario de bodas, y los cumpleaños de ambos. En dos años, Mark logró perder peso con éxito. A pesar de su progreso, decidió abandonar su camino de pérdida de peso, ya que se había vuelto difícil. Cuando Mark anunció su deseo de dejar la dieta, Sarah se negó rotundamente. Fue entonces cuando expresó la amenaza que se convirtió en el catalizador de los eventos de esta historia. Sarah advirtió a Mark que si dejaba de hacer dieta, entonces la intimidad con él se limitaría a sólo cuatro veces al año, lo que la llevaría a pensar en buscar satisfacción para sus necesidades físicas en otro lugar. Después del ultimátum de Sarah, la estabilidad de su matrimonio se tambaleó. En ese momento crítico, Mark levantó la cabeza y miró a Sarah con una expresión de sorpresa y desconcierto. Cuando ella vio la tristeza y el resentimiento reflejados en sus ojos en respuesta a sus palabras, los cimientos comenzaron a resquebrajarse. La estabilidad de su matrimonio se erosionaba a medida que sus emociones pasaban de la tristeza a la ira y al disgusto. Sarah inmediatamente se dio cuenta de la gravedad de su error. Entendió que en su búsqueda por perder peso, había llevado a su amado compañero al límite y finalmente recurrió a la amenaza de traición. Después de reflexionar sobre sus acciones, Sarah se dio cuenta de cuánto habían herido a Mark sus palabras, enfatizando la gran devoción que él había mostrado al perder peso por ella. Él la criticó por usar la intimidad como un medio de manipulación, expresando su decepción ante la idea de recompensarlo con una privación constante y la amenaza de infidelidad. Sintió que las acciones de Sarah ponían en peligro su matrimonio y llevaban a una ruptura en su familia. Dudando de su honestidad, se preguntó qué podría haber hecho durante el transcurso de esos dos años. Como resultado, decidió que Sarah había arruinado su matrimonio y no sabía en qué confiar. Sarah expresó su arrepentimiento y afirmó que nunca tuvo la intención de engañarlo. A pesar de sus súplicas, Mark, con una expresión de desprecio en su rostro, dudaba de la sinceridad de sus palabras. Subrayó la gravedad de la situación y pronto se levantó de la mesa de la cocina, retirándose al garaje para reflexionar sobre su situación. En el garaje, Mark dijo que necesitaba estar solo para pensar en las circunstancias. Lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Sarah cuando comprendió la gravedad de la situación. Sollozaba al darse cuenta de las dudas que habían surgido en la mente de Mark y entendía lo difícil que sería disiparlas. Después de considerar sus acciones, Sarah admitió que no había pensado en los sentimientos de Mark. Confesó su egoísmo y su deseo de obtener más a pesar de los esfuerzos pasados de Mark. Ahora, se daba cuenta de lo importante que era recuperar lo que había perdido. Mientras realizaba tareas domésticas para mantener sus manos ocupadas, Mark reflexionaba sobre las complejidades de la situación. Aunque no creía que su esposa hubiera sido infiel en los últimos dos años, todavía había dudas en su mente. Lo que antes había estado seguro, ahora estaba nublado por la incertidumbre. No sabía si ella había sido infiel en el pasado o si lo sería en el futuro. Lo que antes era impensable para él ahora causaba incertidumbre. Después de expresar sus pensamientos, dijo, tengo que averiguarlo. Cuando Mark regresó a la casa, encontró a Sarah todavía sentada en la mesa de la cocina, visiblemente alterada con los ojos rojos y la nariz enrojecida de tanto llorar. A pesar de sentirse arrepentido al verla en tal estado, estaba decidido a seguir su elección hasta el final. Mark informó a Sarah que había decidido abandonar la dieta, explicando que limitaría sus encuentros íntimos a las cuatro veces al año acordadas o tal vez los abandonaría por completo, dejando la decisión final a su discreción. Mark emitió una advertencia seria, afirmando que si Sarah decidía tener una relación con otro hombre, eso acarrearía serias consecuencias. Hizo saber que estaba listo para hacerle daño a cualquier pretendiente potencial. Dirigiéndose firmemente a Sarah, subrayó que cualquier acto de infidelidad llevaría a una ruptura inmediata de su relación. Mark enfatizó que no podía seguir casado con una mujer que traicionara su confianza y la llamó infiel. Él expresó abiertamente su intolerancia a la infidelidad y declaró su sentido de desconfianza. Anunció sus planes de monitorear de cerca sus acciones y la advirtió que tuviera mucho cuidado. Al final de la conversación, Mark anunció su salida temporal, señalando que no estaría presente para el almuerzo, pero regresaría para la cena. Ofreció pedir comida si ella no quería cocinar, dejando atrás una atmósfera tensa e incierta. Mark tomó las llaves del coche del mostrador, salió por la puerta trasera y se dirigió al garaje. Sarah escuchó cómo se abrían las puertas del garaje y el coche de Mark se alejaba. No podía creer lo que estaba sucediendo. Dios mío, no puedo creer esto. ¿Cómo pude ser tan estúpida? exclamó en voz alta. Abrumada por la emoción, comenzó a llorar de nuevo, lamentando sus acciones y lamentando haber guardado silencio. Pasó una hora antes de que se levantara para ir al baño y luego volviera a acostarse en la cama, aún sollozando. Cuando Mark regresó a casa después del almuerzo, la encontró en la misma posición, sumida en sus penas. Como muchos maridos que sospechan que sus esposas son infieles, Mark tomó el asunto en sus propias manos y decidió llevar a cabo su propia investigación. En su opinión, la forma más fácil de comenzar era contactar a los proveedores de servicios telefónicos y pedirles que imprimieran los registros de llamadas desde su teléfono fijo y el teléfono móvil de su esposa. Como ambas cuentas estaban a su nombre, no esperaba tener problemas para obtener los registros. La compañía que proporcionaba servicios telefónicos fijos le informó que podía recibir la información electrónicamente y, por una pequeña tarifa, podían transferir los registros de llamadas de los últimos tres años a un CD. Mark pagó gustosamente esta cantidad, deseando obtener más información. Después de salir de la oficina, Mark recibió toda la información solicitada. Solicitó específicamente datos de tres años para analizar el periodo antes de que comenzara la dieta, con la esperanza de descubrir posibles razones para la negativa inicial de Sara a participar en la dieta. Luego visitó al proveedor de servicios de telefonía móvil e hizo la misma solicitud. Al principio, Mark dudaba de que los datos estuvieran vinculados al número de teléfono de su esposa, pero explicó que la cuenta era compartida y su nombre aparecía prominentemente en los registros. No teniendo razón para rechazar su solicitud, los proveedores de servicios ofrecieron proporcionar los datos electrónicamente por una tarifa de 20 pesos. Mark consideró que esta cantidad era excesiva, pero se justificaba debido a la facilidad de acceso a la información. Hizo una nota mental para reconsiderar su elección de operador móvil en el futuro. Al llegar a casa alrededor de las cuatro de la tarde, Mark notó que Sara dormía profundamente en su cama. Decidiendo no molestarla, regresó a la oficina de su casa, cerrando la puerta para asegurar la privacidad. Mark se instaló frente a la computadora y transfirió todos los datos de los dos CD a una carpeta con documentos. Ya había desarrollado un plan para su investigación. Su estrategia era comenzar desde hace dos años, listando meticulosamente todos los números de teléfono marcados en ese primer mes cuando comenzó a hacer dieta y cuando Sara limitó su vida íntima a solo cuatro veces al año, con recompensas adicionales por lograr metas. Desde septiembre de 2000, Mark había estado estudiando el registro de llamadas de su teléfono fijo, que contenía 96 llamadas a 19 números diferentes. Utilizando el formato proporcionado por la compañía telefónica, descubrió que podía organizar los datos de varias maneras. Mark elaboró una lista detallada, desglosada por números, indicando el número marcado, la fecha, hora y duración de cada llamada. Una vez que entendió el sistema, le llevó alrededor de una hora y media a compilar una lista completa, incluyendo todas las llamadas realizadas desde su teléfono fijo en los últimos dos años. Mientras Mark se preparaba para comenzar a examinar los datos del teléfono móvil de Sara, escuchó el pomo de la puerta de la oficina golpear. A pesar de que la puerta estaba cerrada y no permitía que nadie entrara, rápidamente escondió todas las pruebas de sus actividades. Después de salir de la computadora, Mark abrió la puerta y vio una imagen desgarradora. Sara estaba frente a él, luciendo increíblemente desaliñada, con el cabello despeinado, los ojos rojos y la nariz goteando de tanto llorar. De vez en cuando, Sara bajaba la cabeza y encontraba con vacilación la mirada de Mark. Expresó un profundo arrepentimiento, dándose cuenta del dolor y la decepción que le había causado. Sara reconoció el egoísmo y la crueldad de su comportamiento, admitiendo que había ido demasiado lejos al interferir con su dieta. Ofreció disculpas sinceras, pidió perdón y admitió que la decisión de continuar con la dieta debería haber sido solo suya. Aunque estaba conmocionada por las circunstancias, rogó a Mark que la perdonara. Mark perdonó a Sara, enfatizando que el perdón se otorgaba con base en la información que tenía en ese momento. Le aseguró de su amor y le contó sobre los sacrificios que había hecho por ella durante sus dos años de pérdida de peso, cómo abstenerse de la intimidad. Sin embargo, admitió que había llegado a un punto crítico y no podía continuar más. Mark se enfrentó a las circunstancias, comparándolas con un gran gorila en una habitación que exigía atención. Subrayó la necesidad urgente de descubrir definitivamente si ella había sido infiel, ya que esta incertidumbre le causaba un gran sufrimiento. Mark expuso los términos de su futuro juntos, indicando que podrían seguir adelante si ella no lo había engañado en el pasado y no lo haría en el futuro, pero enfatizó que necesitaban confianza para avanzar. Discutió con Sara, atribuyendo toda la historia a su comentario impulsivo y amenaza, y expresando sorpresa de que ella ignorara sus emociones y violara la confianza que habían construido. Mark enfatizó que ella tendría que soportar las consecuencias hasta que él restaurara la confianza en su relación. Sara quería que Mark la perdonara e ignorara sus palabras, pero eso no sucedió. Pensó, puede que me lo haya buscado, pero esperaba que todo se pudiera resolver. Mark asintió en silenciosa aceptación la derrota evidente en sus movimientos, mientras ella se daba la vuelta y se retiraba abatida al dormitorio, cerrando la puerta detrás de ella. Se recostó de nuevo en la cama y las lágrimas fluían silenciosamente por su rostro. Mark abrió cautelosamente la puerta del dormitorio y le preguntó a Sara, ¿quieres algo de comer? Sara respondió en voz baja, no, Mark, no tengo hambre. Entonces Mark fue a su coche y condujo a un establecimiento cercano conocido como Grissams. Era un lugar que él y Sara habían visitado muchas veces para tomar algo y era famoso por su excelente cocina, cerveza y una deliciosa aunque gracienta hamburguesa con tocino y queso. Durante los últimos dos años, se había limitado a no más de dos cervezas a la semana y no había probado una sola hamburguesa con tocino y queso. Pero esa noche decidió ceder a sus deseos. A pesar de estar decidido a no ganar el mismo peso, se permitió este capricho, incluso a pesar del dolor en su corazón. Después de regresar a casa, fue a la oficina y continuó trabajando en el registro de llamadas del teléfono de Sara. Familiarizado con el proceso, rápidamente compiló una lista de las llamadas del teléfono móvil en la mitad del tiempo habitual. Después de examinar ambas listas, Mark calculó que en dos años ella había hecho un total de 3,482 llamadas a 45 números de teléfono diferentes. Decidió organizar las llamadas por números y se enfrentó a conclusiones inesperadas. En particular, unas 300 llamadas se recibieron en su teléfono móvil y alrededor de 200 al número de sus padres. El mismo número de llamadas se realizó al número de los padres de Sara. Según el mismo esquema, se realizaron casi tantas llamadas a cada una de las hermanas de Sara y aproximadamente la mitad a su hermano John. Además, la lista incluía varias llamadas a amigos cuyos números Mark reconoció, así como varias llamadas a números desconocidos. Al examinar más a fondo la lista, notó más de 200 llamadas a un número que no pudo identificar y más de 50 llamadas a un segundo número desconocido. Luego notó unas 30 llamadas más a números adicionales en los últimos dos años. Mark sugirió que éstas podrían ser llamadas a peluquerías, tiendas, iglesias u otros lugares similares. Estos números no le causaron mucha preocupación, por lo que los notó mentalmente y volvió a los dos números principales desconocidos. Considerando su meticulosidad, Mark decidió profundizar en la investigación y ordenó las llamadas por día y hora para un análisis más detallado. Después de ordenar las llamadas por día y hora, Mark rápidamente se volvió sospechoso y enojado. Recordó que todos los miércoles a las 11 am, él, junto con su jefe y los jefes de otros departamentos, asistían a una reunión de empleados en un restaurante cercano con salas de conferencias. La reunión generalmente duraba una hora, seguida de un almuerzo de una hora, que terminaba alrededor de las 2.30 pm o 3 pm. Mark notó que todos los miércoles a las 10.55 am, se recibía una llamada en su teléfono móvil. Aunque este patrón se interrumpía en algunas semanas, la regularidad de las llamadas le hizo sospechar. Mark rápidamente se dio cuenta de que éstas eran las semanas en que estaba de vacaciones. Sin embargo, el patrón persistía. Todos los miércoles a las 10.55 am y exactamente a las 11.05 am, había una llamada al primero de los dos números desconocidos en los registros de Mark. La situación se volvió cada vez más tensa, ya que parecía demasiado casual para ser desestimada sin sospechas. En ese momento, Mark se dio cuenta de que los descubrimientos que estaba a punto de hacer no le traerían felicidad. A pesar de esto, no vaciló y prestó atención al segundo número, reconociendo rápidamente un patrón similar. Estas llamadas sucedían constantemente los viernes. Cada mes, un viernes por la tarde, Mark jugaba golf con su hermano y amigos cercanos, terminando 18 hoyos alrededor de las 5.30 pm. Después del juego, iban al club, tomaban unas copas y luego regresaban a casa, generalmente llegando antes de las 6.30 pm. En estos viernes, Mark se refrescaba e invitaba a Sara a comer. Le molestaba el hábito de Sara de llamarlo justo antes del juego, expresando su afecto y diciendo que lo esperaría después de que regresara a casa de jugar golf. Mark finalmente comprendió la situación, aunque carecía de evidencia concreta o detalles de con quien estaba involucrada Sara. La desagradable tarea era descubrir la duración de la aventura y si comenzó solo después de que Sara se distanció de él o si comenzó antes. Para profundizar en este tema, extendió su investigación por un año más y descubrió que las mismas llamadas ocurrieron una vez al mes durante tres meses hasta el momento en que su intimidad disminuyó. Este comportamiento comenzó tres meses antes, aunque no con tanta frecuencia. El siguiente paso de Mark fue identificar a la persona y determinar qué hacer a continuación. Creía que no sería difícil averiguar la identidad de esta persona. Mark realizó una búsqueda inversa en el primer número y descubrió que era un número de teléfono móvil no registrado. Después de examinar el segundo número, descubrió que pertenecía a cierto Tony Batali. Mark estaba bien al tanto de la identidad de Tony Batali, ya que era su entrenador de gimnasio. Sara había presentado a Mark a Tony por primera vez y Mark sospechaba que Sara llamaba a Tony los viernes cuando jugaba golf. Después de anotar la dirección del registro de llamadas, Mark decidió salir de nuevo. Mark entró en el restaurante Grissom's y se tomó un par de cervezas más. Cuando el restaurante se quedó en silencio después del almuerzo, se acercó a Brenda, la camarera, quien le parecía bastante atractiva, y le pidió ayuda. Mark describió brevemente la situación y le pidió a Brenda que averiguara si el primer número pertenecía a Tony. Le dijo a Brenda que preguntara a Tony, si realmente era él, que le dijera que cierta mujer la había referido a él como un posible entrenador. Si era Tony, debía decirle que si tenía espacios disponibles, ella iría al gimnasio pronto. Cuando Brenda llamó, preguntó si estaba hablando con Tony. Se presentó como Jennifer, una desconocida a quien una de las peluqueras le había dado el nombre de Tony. Este nombre se mencionó en una conversación sobre cómo mejorar la forma física. Jennifer compartió información personal, es joven, de estatura promedio, y su peso actual también es promedio. A pesar de sentirse un poco exigente durante la conversación, se dio cuenta de que podría mejorar su forma física y bienestar si intentaba perder peso. Agradeciéndole por el cumplido, Jennifer preguntó si Tony estaba disponible. Expresó su entusiasmo y afirmó que planeaba reunirse con Tony en un par de días para discutir los pasos necesarios para lograr sus objetivos de acondicionamiento físico. Jennifer agradeció a Tony y terminó la conversación, esperando con ansias la reunión próxima. Mark se sentó asombrado, observando las acciones de Brenda. Ella confirmó que efectivamente era Tony del gimnasio y descubrió que él era amigable con las mujeres que querían sus servicios de entrenamiento. Brenda también aclaró que había un espacio vacío en el gimnasio debido a una cancelación reciente. Mark se dio cuenta de que debía haberse salido del juego. Maldijo en voz baja, Sarah ya había contactado a Tony para informarle de la situación y advertirle que fuera extremadamente cuidadoso. A pesar de la tristeza, Mark encontró humor en los comentarios de Brenda. No le importaba el peso ni la apariencia de Jennifer, la encontraba atractiva tal como era. Mark sonrió a Brenda, elogió su sentido del humor y le dijo que, en su opinión, ella era perfecta tal como era. Le advirtió que se mantuviera alejada de Tony. Luego, Mark agregó, Brenda, tu cuerpo es impecable, nadie puede tener una figura más perfecta que tú. Brenda respondió al elogio de Mark con una sonrisa encantadora, agradeciéndole y llamándolo un caballero amable. Ella elogió la apariencia de Mark, llamándolo apuesto y expresando confusión sobre por qué su esposa buscaba compañía en otro lugar. Mark sonrió en respuesta, reconociendo las palabras de Brenda. Se sintió abrumado con una sensación de pérdida y decepción. Creía que nunca había sentido tal desánimo antes y se dio cuenta de que la situación probablemente empeoraría. Sarah se estremeció ligeramente cuando él se metió en la cama con ella y susurró, «Te amo, Mark». Mark solo gruñó en respuesta y se dio la vuelta para intentar dormir, pero no pudo conciliar el sueño de inmediato y permaneció despierto, perdido en sus pensamientos. Estaba seguro de haber escuchado algunos sollozos de Sarah, pero parecía que ya se había calmado. Cuando Mark se despertó por la mañana, encontró a Sarah abrazada a él, con su cuerpo presionado contra su espalda. Cuando sintió su toque y su expresión de remordimiento, ella pidió intimidad colocando su mano sobre él. A pesar de la tentación, Mark admitió su vulnerabilidad y se negó, citando la necesidad de empezar el día y mantener los límites establecidos. Mark recordó suavemente a Sarah los límites que había establecido, enfatizando que tales gestos no debían repetirse. Saliendo de la cama, duchándose y preparándose para el trabajo, Mark fue a la oficina, dejando a Sarah sola para pensar en las consecuencias de sus palabras y el impacto emocional que causaron. Al llegar al trabajo, Mark le contó a su jefe sobre los problemas en casa, describiendo brevemente la situación y pidiendo consejo. Al darse cuenta de la seriedad de la situación, el jefe aconsejó a Mark tomarse el tiempo necesario para resolver sus problemas. Además, el jefe recomendó un distribuidor confiable de equipos de videovigilancia para ayudar a resolver el problema. Agradeciéndole por el apoyo, Mark notificó a su jefe su intención de tomarse unas vacaciones de miércoles a viernes para resolver sus sospechas. El jefe, entendiendo la decisión de Mark, le deseó suerte con una sonrisa. Mark visitó una empresa de electrónica y descubrió que su jefe se había puesto en contacto con ellos de antemano y les había pedido que le brindaran toda la ayuda necesaria. Compró tres micrófonos de alta calidad con batería de larga duración, capaces de transmitir datos durante horas a un receptor dentro de un radio de un par de manzanas de la ciudad. Al regresar a casa, Mark fue recibido con la cena servida en la mesa, su lasaña favorita, pan de ajo y guisantes verdes dulces. Después de agradecer a Sarah por la deliciosa comida, se fue a ver televisión. Sarah limpió la cocina y luego se unió a él en la sala de televisión, tratando cuidadosamente de no acercarse demasiado. Más tarde, Sarah se dirigió a su dormitorio, dando a Mark la oportunidad de instalar discretamente uno de los micrófonos en el teléfono de casa, asegurando una grabación completa de todas las conversaciones en ese dispositivo. Este método le permitiría capturar ambos lados de la conversación. Aunque Mark tenía miedo de poner un micrófono en el teléfono móvil de Sarah, decidió actuar sin miedos innecesarios. La tarea se completó rápidamente, en solo unos minutos, y obtuvo información de ambos teléfonos. Aunque Mark ya había intervenido los teléfonos de Sarah, pensó que ella podría usar un teléfono alternativo, como un teléfono público, para contactar a Tony. Para cubrir todos los posibles métodos de comunicación, Mark decidió instalar un micrófono en el teléfono de Tony. Recordando que Tony colaboraba con una rubia musculosa los miércoles por la mañana, Mark albergaba sospechas sobre su comunicación y estaba ansioso por saber más. Tenía la intención de aprovechar el momento en que Tony estaba ocupado con la rubia para instalar un micrófono en su teléfono. En el gimnasio, notó que el teléfono de Tony estaba sobre su toalla, a poca distancia de donde Tony estaba hablando con la rubia. Dándose cuenta del riesgo asociado con quitar el teléfono, Mark se preguntó, ¿qué es lo peor que puede pasar? Cuidadosamente poniendo el teléfono en su bolsillo, salió silenciosamente del gimnasio y fue al baño de hombres. Allí, insertó fácilmente un micrófono en el teléfono de Tony. La parte más difícil fue devolver el teléfono a la toalla sin atraer atención. Cuando Mark regresó al gimnasio, vio que Tony estaba terminando una conversación con la rubia. Al darse cuenta de que no podría llegar a la toalla y regresar sin ser notado, pensó en el problema. ¿Cómo hago esto? Se preguntó. Después de pensarlo un rato, decidió deslizar el teléfono por el suelo hacia la toalla, tratando de posicionarlo lo suficientemente cerca como para no despertar las sospechas de Tony. Dándose cuenta de que estaba tomando un riesgo, Mark movió el teléfono silenciosamente. A pesar del ligero ruido, Tony, absorto en la conversación con la rubia, no se dio cuenta. Afortunadamente, Mark empujó el teléfono con tal fuerza que voló hacia la toalla, la golpeó con un golpe y se deslizó debajo de ella. La maniobra se ejecutó a la perfección. Después de asegurarse de que Tony no tenía razones para sospechar, Mark salió rápidamente del gimnasio. Exactamente a las 10.55 am, su teléfono móvil sonó. Era Sarah, quien dijo que quería contactarlo antes de la reunión. Naturalmente, Mark guardó silencio sobre el hecho de que no estaría trabajando hasta el final de la semana, por no mencionar que se perdería la reunión. Aproximadamente 10 minutos después, Mark comenzó a monitorear los micrófonos usando un receptor desde su automóvil. Cuando el teléfono de Tony sonó, respondió de inmediato. Tony saludó a Sarah y le ofreció reunirse en su casa como de costumbre. Sarah vaciló, mencionando las sospechas crecientes de Mark y la posible necesidad de detener temporalmente sus reuniones para evitar problemas. Tony gruñó ante la idea de terminar sus reuniones, demostrando una falta de voluntad para cumplir. Mark gimió al escuchar la respuesta de Sarah, dándose cuenta de las posibles consecuencias. Ella admitió que cuando comenzaron su relación, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para estar con él. Al principio, se distanció de Mark para pasar más tiempo con Tony. A pesar de su amor por Mark, no quería arriesgarse en este momento. Sarah sugirió reanudar sus reuniones semanales en unas semanas, sugiriendo que Tony encontrara consuelo con una de sus otras novias durante ese tiempo. Sarah no sentía celos por las otras relaciones de Tony. Los viernes, cuando Mark jugaba al golf, pidió tiempo para pensarlo y aseguró a Tony que le informaría si era posible. Mark ya había sufrido lo suficiente, sintiéndose enfermo y furioso. Estaba decidido a vengarse porque había soportado los avances de Tony incluso antes del inicio de la dieta. Sarah usó la dieta como una excusa para mejorar su relación con Tony. Durante los últimos dos años y medio, ella había estado saliendo con Tony cada miércoles y viernes, lo que sumaba más de 100 citas. Mark pensaba en cómo Sarah podía declarar su amor por él mientras participaba en tales acciones y reflexionaba sobre la posibilidad de nuevas relaciones. Sin embargo, fue el papel de Tony el que hizo que Mark decidiera vengarse de ambos. En los dos días siguientes, elaboró estrategias, estableció conexiones y se preparó para el fin de semana. Al rastrear las conversaciones telefónicas, Mark se enteró de que Sarah había programado una visita a un cosmetólogo para la mañana del viernes. Durante una conversación el jueves con Janine, la cosmetóloga, Sarah habló sobre su deseo de hacerse un nuevo peinado seductor para distraer la atención de Mark de cualquier sospecha de infidelidad. También mencionó la compra de lencería provocativa, que serviría como una distracción adicional. Cuando se le preguntó sobre Tony, Sarah admitió que podría acortar sus reuniones durante un tiempo, pero agregó con una risa que no sería para siempre. A pesar de su tono frívolo, Mark quedó conmocionado por esta revelación y la rabia comenzó a impulsarlo, suprimiendo el dolor interno. Tony se puso en contacto el viernes, ofreciendo una reunión espontánea con Sarah. Ella confesó su fuerte deseo, pero dudó debido al riesgo y le pidió paciencia hasta que las sospechas de Mark se calmaran. Con cada nueva comunicación, Mark se ponía más triste, incapaz de reconocer ningún atisbo de amor en su relación. Consideraba el comportamiento de Sarah completamente egocéntrico, sin atención ni cuidado hacia él. Reflexionando sobre los errores que lo habían llevado a este momento, estaba firme en su intención de vengarse. El sábado por la tarde sonó el timbre de la puerta y Sarah recibió a Brenda, quien se presentó como amiga de Mark. Brenda informó a Sarah que Mark le había permitido pasar tiempo junto a la piscina. Sorprendida, Sarah accedió a acompañar a Brenda a la piscina. A pesar de no sonreír, Brenda notó una leve sonrisa en el rostro de Sarah. Pronto llegaron Sally y Linda. Les dijeron a Sarah que Mark las había invitado a usar la piscina y hablaron sobre su relación con Mark. Sally había trabajado junto a él durante muchos años, y Linda las había atendido en el restaurante de Grisham una vez. En compañía de tres mujeres atractivas, Sarah comenzó a sentir miedo, pensando en las posibles consecuencias. El trío se acomodó en las tumbonas, embadurnándose con protector solar, y pronto acordaron ayudarse mutuamente a aplicarlo para asegurarse de que no quedaran manchas. Después de aplicarse el protector solar, se recostaron en las sillas para tomar el sol. Pronto decidieron tomar el sol completamente, cada mujer desatando los lazos de sus bikinis y colocándolos en una toalla junto a la tumbona. Sarah estaba molesta y consideró pedirles que se fueran, pero dado la invitación de Mark, tenía que actuar con delicadeza, teniendo en cuenta su relación tensa con él. A las 3.30 pm, Brenda se acercó a Sarah y se sentó a su lado. Después de hablar sobre su papel como camarera en Grisham's, relató los eventos de la noche en que Sarah le dio a Mark un ultimátum. Mark había ido al bar a tomar algo y le contó todos los detalles de su situación. Sarah parecía atónita por esta revelación, y Brenda expresó temores de que Sarah había cometido un grave error de juicio. Además, Brenda informó a Sarah que Mark sospechaba algo y estaba investigando activamente su situación. Ella transmitió la advertencia de Mark a Sarah, en caso de que descubriera infidelidades pasadas o futuras, planeaba tener relaciones íntimas con Brenda, Sally y Linda en cada ocasión de infidelidad. Sarah estaba atónita y trató de responder, pero Brenda la interrumpió, informándole que Mark tenía la intención de interrogar a Sarah. Si ella mentía, por cada mentira, él tendría una relación íntima con una de ellas. Brenda insinuó sutilmente que Mark parecía atractivo para ellas y que estaban dispuestas a entrar en una relación íntima con él. Ella esperaba que Mark iniciara una relación íntima con ella. También preveía que Sarah, tratando de ocultar sus acciones, probablemente mentiría, resultando en que Mark pasaría un tiempo ajetreado satisfaciendo los deseos de las tres mujeres. Luego, Sally se unió a Brenda y se sentó, mencionando que conocía a Mark desde hacía muchos años y siempre lo había encontrado atractivo y amable. A pesar de que había ganado peso, ella lo consideraba el mismo tipo amable que siempre había conocido. Sally confesó que no le era indiferente y que su atracción hacia él había aumentado después de que él perdiera peso. Se dio cuenta de que había problemas en la relación de Sarah y Mark y expresó abiertamente su deseo de iniciar una relación romántica con Mark, asegurándole que podía estar con ella siempre que quisiera. Linda complementó la conversación diciendo que había estado observando silenciosamente a Sarah y Mark durante varios años. Ella observó el afecto de Mark por Sarah, pero insinuó que siempre había estado atenta a él. Este comentario de Linda significaba que estaba intrigada por Mark y seguía de cerca la dinámica de su relación. Linda apreciaba la amabilidad y el cuidado de Mark hacia Sarah, mostrando su admiración por su relación. Creía que tenía la suerte de ser testigo de una relación tan amorosa y admitió que soñaba con estar en el lugar de Sarah. Linda también notó la impresionante pérdida de peso de Mark, hecha para la felicidad de Sarah y su posterior transformación en un hombre apuesto. Expresó su admiración por él y deseó que un hombre como él apareciera en su vida. A las 4 p.m., como estaba planeado, cuando Mark salió a la piscina, notó a Sarah y a las tres mujeres. Saludó a Sarah y llamó la atención sobre el bronceado aumentado de las mujeres en tono de broma. Mark comentó sobre las figuras atractivas de las mujeres, bromeando que podrían crearle dificultades. Bromeó empujando a Sarah a la conversación y preguntó en tono juguetón por qué no se había quitado la parte superior del bikini. Sarah, sintiéndose incómoda con los eventos del día, accedió de mala gana a la petición. Mark luego hizo dos preguntas a Sarah, subrayando que era importante obtener respuestas honestas. Le preguntó si había sido infiel durante su matrimonio. Sarah negó rotundamente todas las acusaciones de traición. Mark continuó insistiendo, refiriéndose a Tony del gimnasio. Sarah siguió negando, expresando confusión sobre el origen de tales acusaciones. Mark continuó preguntándole a Sarah sobre sus interacciones con Tony, señalando sus reuniones habituales de los miércoles y los encuentros de golf los viernes. A pesar de la persistente negación, Sarah no perdió la esperanza de que Mark no tuviera pruebas sólidas en su contra. Brenda, Sally y Linda, cada una con una sonrisa satisfecha, esperaban con ansias la próxima exposición. Mark luego habló sobre las pruebas que había recopilado, entre las cuales estaban las grabaciones de las conversaciones telefónicas tanto del teléfono fijo como del móvil de Sarah. Describió en detalle la naturaleza de las llamadas, especialmente notando la comunicación constante con Tony. Para respaldar su historia, Mark pidió a Brenda que marcara el número, confirmando que pertenecía a Tony. Mark no tenía fotos de Sarah y Tony juntos, pero estaba seguro de que sus llamadas semanales no eran inocentes. Sarah se quedó en shock al darse cuenta de cuánto sabía Mark y comprendió que su relación sería puesta a prueba. Antes de que pudiera defenderse, Mark la interrumpió, diciendo que no podía decir nada para probar su inocencia. A pesar de su amor por ella, Mark admitió que estaba herido y disgustado. El amor de Mark por su esposa superaba todos los sentimientos románticos que pudiera tener hacia las tres mujeres que presentó, Sally, Linda y Brenda. Explicó lo que los unía, describiendo a Sally como una colega de trabajo de toda la vida, destacando su belleza y atractivo. A pesar de que Sally estaba enamorada de él, Mark no tomó ninguna medida por respeto a su matrimonio con Sarah. Sally sonrió, reconociendo su sincera amistad. Linda conoció a Mark por primera vez durante sus visitas al gimnasio, donde ella les atendía. En una conversación sincera, Mark compartió que Linda soñaba con estar con él, destacando su admiración hacia él. Elogió las características físicas de Linda, especialmente sus senos, y expresó su deseo de cumplir su fantasía. Brenda, una nueva conocida, fue presentada como una experimentada camarera que mostró empatía y compasión cuando Mark hablaba sobre sus problemas en Grissams. Mark destacó la ayuda de Brenda en la recopilación de información y en el establecimiento de una conexión con ella. Las palabras de Mark llevaron a Sarah al borde de un colapso. Las emociones claramente la abrumaban, las lágrimas rodaban por su rostro y su respiración se volvía irregular. Aunque realmente quería hablar, permaneció en silencio. Mientras tanto, Mark, consciente del interés de las tres mujeres, habló sobre su deseo de tener una relación sensual con ellas, enfatizando su deseo de explorar todas las facetas de la sensualidad. Sin embargo, dejó claro que tenía la intención de seguir siendo fiel a su matrimonio. Mark anunció su deseo de terminar su matrimonio con Sarah para comenzar una nueva relación. Admitió con reluctancia que la anulación era la única opción aceptable. A pesar de su determinación inicial, Brenda entregó a Sarah los papeles del divorcio, diciendo que además de trabajar como camarera, también había presentado documentos. Sarah, visiblemente angustiada, estalló en lágrimas al enterarse de la noticia. Suplicó perdón a Mark, se disculpó y confesó su amor en un intento desesperado por salvar su relación. Mark expresó sus dudas sobre el amor de Sarah, señalando sus acciones durante los últimos dos años como prueba. Subrayó que el problema no se limitaba a algunos incidentes, sino que se había repetido más de 100 veces. Con una audiencia judicial programada para el próximo viernes y un divorcio legal a la vista, Mark planeaba comenzar una relación con las otras tres mujeres. Creía que consolarlas le ayudaría a aceptar el romance de Sarah con Tony. Mark estaba complacido al darse cuenta de cuán satisfactorias se habían vuelto sus nuevas relaciones. Esperaba que estas conexiones le dieran el mismo amor y apoyo que una vez recibió de Sarah. Mark les dijo a las tres mujeres que era hora de que se fueran y prometió mantenerse en contacto con cada una de ellas individualmente. Luego, entró a la casa para empacar sus cosas y prepararse para una estancia en un hotel hasta el viernes, cuando una de ellas se mudaría oficialmente de la casa. Sarah estaba sentada junto a la piscina, y las lágrimas caían silenciosamente por sus mejillas. Mark salió a la terraza, dejó las maletas y se acercó a Sarah. Ella se preparó para lo que él iba a decir, pero todo se hizo claro demasiado rápido. Mark repitió sus advertencias sobre las consecuencias de su traición. Resultó que, cuando ella supuestamente había rechazado a Tony el día anterior, él no perdió tiempo y comenzó una relación con una rubia que conocía cada miércoles de 9.30 a 10.30 am antes de encontrarse con Sarah. Mark tenía la premonición de que Brenda, Sally y Linda tendrían una influencia profunda en él, esperando despertar su pasión recién descubierta. Resultó que la rubia era Gina Margarella, la esposa de Gino Margarella. Gino estaba indignado por la relación de Tony con su esposa y, con la ayuda de sus amigos, atacó brutalmente a Tony, dejándolo con la cara moreteada, dientes faltantes y costillas rotas. Gina le dio a Mark la oportunidad de dar un golpe doloroso en la ingle de Tony. Como resultado, Tony probablemente no podrá ser padre ni tener relaciones íntimas en el futuro. Mark negaría su culpa por la lesión de Tony, usando su juego de golf de viernes por la tarde con su hermano y amigos como coartada. Mark deseó lo mejor a Sarah e informó de su decisión. El juicio estaba programado para el próximo viernes, y Sarah debía presentarse ante su futuro exmarido Mark ese día. Sarah estaba abrumada por las emociones y estalló en lágrimas. En unas pocas horas, empacó sus cosas y decidió refugiarse en la casa de su madre. Durante los siguientes siete meses, el proceso de divorcio acosó a Sarah. Se sentía devastada y cayó en una profunda depresión. A pesar de las declaraciones de Mark sobre otras mujeres, quedó claro que él no tenía la intención de continuar una relación con ellas. En su lugar, encontró consuelo en la compañía de dos retriever dorados y buscó lealtad en estos hermosos animales que se convirtieron en amigos para él. Historia 2. Odio replemente la lluvia. Sentado en el coche, miraba las gotas de lluvia golpeando el parabrisas y escuchaba cómo estallaban en el techo. No era una ligera lluvia de verano, sino un aguacero torrencial. Cuando el viento se intensificó, vi corrientes de agua inundando el estacionamiento. No era exactamente un huracán, pero se asemejaba a las noticias dramáticas que se mostraban en la televisión. La instalación de un aire acondicionado en el techo del heritaje Cottage Buffett tuvo que posponerse hasta que cesara la lluvia. No tenía intención de subir al techo para hacer ningún trabajo hasta que mejorara el tiempo. Además, no debería haber estado allí en absoluto. El miércoles estaba destinado al trabajo en Allentpun, pero cuando surgió una emergencia, yo era el único adecuado para el trabajo. Nadie más quería ir a una llamada de servicio, especialmente al heritaje Cottage Buffett en el York Holiday House Motel. A pesar del diseño antiguo con entradas exteriores, el motel compensaba esto con precios asequibles. El restaurante es más popular que el hotel. En ese momento, la mayoría de los huéspedes estaban saliendo, y las camareras se refugiaban bajo un toldo cerca del edificio para evitar mojarse con la lluvia. La espera parecía interminable y aburrida hasta que un Volkswagen convertible base estacionado cerca llamó mi atención. Desde donde estaba, no podía distinguir la placa, pero resultó ser idéntica a la del coche de mi esposa. Amanda y yo llevábamos casados casi dos décadas y teníamos dos hijas, Kalin, que acababa de cumplir 18 años y se preparaba para comenzar estudios a tiempo completo en la Universidad de Katzpun en tres meses, y Brenda, que acababa de cumplir 16 años y estaba completamente inmersa en la rebeldía. Dos supuestos completos. Aunque Amanda fue a la misma escuela, realmente no llegué a conocerla hasta más tarde cuando trabajó como camarera en una cafetería cercana. La secundaria no fue un tiempo alegre para mí. Desde que tengo memoria, he luchado con una severa tartamudez, y el estrés adolescente que la acompañaba era insoportable. Era retraído y malhumorado, hablaba sólo cuando era absolutamente necesario y usaba la menor cantidad de palabras posible. Los profesores pedían no llamarme en clase, aunque no puedo decir si me hizo sentir mejor o peor. Muchos de mis compañeros pensaban que tenía demencia, pero nunca lo pensé porque no tenía comparaciones. A pesar de mi calma, siempre entendía cuando me estaban maltratando o acosando. A veces tenía que recurrir a medidas físicas para poner fin a algunas formas de acoso y siempre resultaba efectivo. Estaba tomando un curso técnico de mantenimiento de aire acondicionado cuando finalmente me crucé con Amanda. Nuestro primer encuentro ocurrió cuando ella tomaba mi pedido en la cafetería y resultó ser la única vez que hablamos durante toda la secundaria. No salí con nadie debido a mis habilidades sociales limitadas. Durante varias semanas, simplemente pedí comida, comí y me fui, siempre dejando una buena propina al equipo que era invariablemente educado y agradable. A pesar de mi nerviosismo, me sentía cómodo en su presencia, lo cual requería mucho coraje de mi parte. Después de un tiempo, reuní el coraje y le pedí que saliera conmigo a lo que ella aceptó con gusto. No le molestaba el hecho de que durante nuestras conversaciones yo principalmente la escuchaba. Cuando hablaba, lo hacía brevemente y al grano. A pesar de saber sobre mi impedimento del habla, nunca sacó el tema. Durante varios meses, nuestra relación se desarrolló y se volvió más íntima. Era obvio que me faltaba experiencia, pero ella fue paciente y comprensiva. Nos guió a través del proceso sinvergüenza, claramente experimentada en esta área. No sentí la necesidad de hurgar en su pasado porque era su asunto personal, no el mío. Después de graduarme del colegio técnico, tuvimos una ceremonia de boda sencilla. Conseguí un trabajo con un salario más alto de lo que esperaba y Amanda continuó trabajando en el restaurante hasta que nació Kalin. A partir de ese momento, se dedicó por completo al papel de esposa y madre. Aunque no éramos ricos, vivíamos cómodamente y la vida era buena. A pesar de la fuerte lluvia, por curiosidad, traté de leer la matrícula del Beatle. Un Mercedes plateado se detuvo junto al Beatle y un hombre salió con un paraguas en la mano. Me sorprendió lo eficaz que manejaba la lluvia. Se acercó al Volkswagen y abrió la puerta del conductor. Mi estómago se contrajó cuando vi a Amanda salir del coche y abrazar al hombre. Se dirigieron al toldo del hotel, a veces corriendo, a veces caminando, intercambiando risas. Luego, él cerró el paraguas y sacó la llave de la habitación de su bolsillo. Estuve en el estacionamiento durante más de dos horas, y durante ese tiempo, la lluvia cesó. Solo salí del coche brevemente. En ese momento, ellos salieron de la habitación y, aún riendo, se dirigieron a sus coches. Amanda le dio un rápido beso en la mejilla al hombre antes de entrar en su coche, un gesto destinado a un esposo más que a un amante. Ni siquiera notó mi coche estacionado al otro lado del estacionamiento, completamente centrada en su compañero. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras los veía alejarse. Todavía necesitaba arreglar el aire acondicionado en el buffet del cottage, pero no pude obligarme a hacerlo en ese momento. Pasó menos de una hora antes de que regresara al taller, donde traté de distraerme del dolor. El jefe estaba molesto al principio porque no había arreglado el aire acondicionado, pero su decepción aumentó cuando le dije que renunciaba. No me cuestionó ni pidió una explicación. Después de salir de la oficina, fui al banco, cobré mi cheque de indemnización y retiré casi todo el dinero de mis cuentas, dejando solo seis mil pesos. La cuenta de ahorros era para la compra de una nueva casa, y la cuenta del mercado monetario era para la educación universitaria de las chicas. Mientras conducía hacia Katzpun, me di cuenta de que Brenda nunca iría a la universidad debido a sus malas calificaciones y actitud académica deficiente. No podía entender qué había hecho para que se volviera contra mí, y tenía demasiado miedo para hablar con ella al respecto. Brenda parecía tener más fe en su madre que en mí. No estaba claro cómo Kalín y Brenda, que fueron criadas de la misma manera, resultaron ser tan diferentes. A pesar de sentirme culpable, rápidamente lo aparté y pagué los cuatro años de educación universitaria de Kalín. Me sentí aliviado de no tener que preocuparme por las tarifas del dormitorio y el plan de comidas porque estaba tan cerca de casa. Amanda me recibió cuando llegué. Me quité los zapatos mojados en la puerta principal. Ella salió de la cocina y me preguntó por qué había llegado tan temprano, asumiendo que tenía que haber pasado todo el día en Allentún. Pasé a su lado y entré en el dormitorio, dándole un rápido beso en la mejilla, como ella hacía con su amante. No respondí a su pregunta y su expresión se nubló de confusión cuando comencé a empacar mi primer bolso. Ella entró en el dormitorio. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Preguntó. Pero yo seguí empacando mis cosas sin mirar. Solo tomé los artículos más necesarios, ropa interior, zapatos y ropa de trabajo. ¿Vas a decirme qué pasa? ¿Por qué te vas? Rogó. Si tuviste un día difícil en el trabajo, no significa que tengas que irte, añadió, decepción en su voz. Respóndeme, por favor. Soy tu esposa. Me detuve un momento y la miré. Ella se dio cuenta de que no valía la pena interrumpirme o apresurarme. No trabajé en Allentún hoy, dije sin titubear, sin vacilación. Amanda guardó silencio, esperando mis próximas palabras. Cuando terminé de empacar, me detuve de nuevo y luego añadí, trabajé en York hoy. Fue otra declaración corta y sencilla que pronuncié sin problemas. Mientras sacaba mis zapatos del armario, vi a mi esposa salir silenciosamente de la habitación sin decir una palabra. Se sentó en el sofá de la sala y yo fui a la puerta principal. Me detuve brevemente para ponerme las botas de trabajo y eché una última mirada a ella antes de irme. Había lágrimas en sus ojos, pero ella me observaba irme con calma. No hubo palabras de explicación ni arrepentimiento. Mientras conducía hacia Hagerstpun, sonó el teléfono. Dada la situación, sería más fácil para mí comunicarme por mensajes, pero solo usar un teléfono móvil ya era una victoria para mí. Era Kalin ofreciéndome su ayuda. Hola, papá. Hola. ¿Estás en Hagerstpun? Respondí. Mamá dijo que te fuiste y quería saber cómo estabas. ¿Estás bien? Continuó Kalin. Estoy bien, papá. ¿Necesitas algo de mi parte? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? No. Es difícil tener una conversación significativa con alguien cuando las palabras simplemente no salen. Quería decirle a mi hija muchas cosas, pero no encontraba el coraje. Mamá compartió conmigo y con Brenda lo que pasó. No estoy contenta con la situación actual, pero me consuela que lo sepas ahora, dijo Kalin. ¿Te han informado a ti y a Brenda? Desde hace unos tres años, respondió la hija. Me siento muy estúpido. Papá, por favor, no te hagas esto. Eres un padre y un esposo maravilloso. Nunca lo dudes, comenzó a consolarme Kalin. No pude encontrar las palabras para responder. La noticia era abrumadora. Mi estómago se retorcía, pero no tenía apetito. Papá, ¿estás aquí? ¿Estás bien? Estaré bien. Y por cierto, ya pagué tu matrícula universitaria. ¿Estás lista para inscribirte? No me importa eso. Me importa cómo estás. Gracias, querida. Tengo que irme. Apagué el teléfono abruptamente antes de que pudiera hablar más. Mientras almorzaba en Cracker Barrel en Haresenberg, noté un anuncio de vacante para un gerente de servicio a la habitación especializado en aire acondicionado y calefacción. Tras una rápida llamada telefónica, me programaron para una entrevista a la mañana siguiente. Como alguien que nunca había sido entrevistado antes, me sentía un poco nervioso, especialmente considerando mi notable impedimento del habla. Pero traté de mantenerme optimista. Si tengo éxito, será maravilloso. Si no, está bien. Oak Brook Meadows era un acogedor refugio de iglesia para ancianos. El edificio envejecido parecía haberse expandido caóticamente a lo largo de los años, careciendo de integridad u organización. Muchos edificios necesitaban urgentemente una renovación. Buenos días. Debes ser el señor Tyson, me saludó el hombre, extendiéndome la mano. Mi nombre es Don Watson, ¿te importa si te llamo John? No me importa, asentí. Nos damos la mano, y me senté en un sillón. Durante la siguiente media hora, Don Watson profundizó en la rica historia de Oak Brook Meadows, iluminando los detalles complejos de esta institución. Mi primera impresión estuvo relacionada con el aspecto financiero. A pesar de ser una organización sin fines de lucro, enfrentaba problemas de financiación para mantener sus actividades. Más de 100 ancianos vivían en la institución, y cuando ya no podían cuidarse a sí mismos debido a enfermedades o edad, necesitaban ser transferidos a una institución gubernamental. El costo de externalizar reparaciones y mantenimiento estaba tan ajustado a su presupuesto que consideraban cerrar. Contratar a un gerente de servicio a tiempo completo era una medida desesperada, pero les costaba encontrar a alguien dispuesto a aceptar un salario bajo. Un pequeño apartamento en el sótano del edificio principal y las comidas en el comedor público se convirtieron en una ventaja para que yo permaneciera aquí para trabajar. Me tomó tres días de trabajo hacer el apartamento habitable. La comida era deliciosa. Tenía la sensación de que todo iba a estar bien. Estaba satisfecho con el taller completamente equipado con muchos manuales y repuestos. Aunque no había problemas con el aire acondicionado y la calefacción, tenía poca experiencia con lavavajillas, estufas y frigoríficos empotrados. Hubo dificultades con la fontanería, pero me las arreglé con ellas. Pasé todo el fin de semana investigando las pólizas de seguro de la instalación, y aunque las cosas avanzaban lentamente al principio, eventualmente todo encajó. Tras resolver los problemas urgentes de reparación, realicé un inventario minucioso de los artículos que necesitaban mantenimiento. Plané estratégicamente una combinación de tareas simples y proyectos más complejos para optimizar mi carga de trabajo. Estableciendo prioridades, fijé una rutina diaria que me permitía combinar eficazmente las responsabilidades diarias con las tareas de jardinería. Después de unas semanas, entré en un horario cómodo, realizando mi trabajo durante el día y embelleciendo mi espacio vital por la noche. Me aseguré de que mi teléfono móvil estuviera cargado pero siempre lo mantenía apagado. En su lugar, confiaba en un teléfono fijo para el trabajo y en una antigua computadora con Windows 7 que había configurado para el mantenimiento. Don estaba contento con mi trabajo y yo estaba generalmente satisfecho con la situación. La vida estaba mejorando. Han pasado más de tres meses desde que me fui. En el cumpleaños de Kalin, decidí llamarla. Este fue mi primer contacto después de irme. Me sorprendió que nadie hubiera intentado contactarme y me sentí deprimido al pensar que a nadie le importaba. Kalin, soy papá. Feliz cumpleaños, dije. Papá, me alegra tanto escuchar de ti. Tu teléfono siempre está apagado. ¿Dónde estás y qué estás haciendo? Estoy preocupada por ti, habló mi hija rápidamente. Tranquila. Una pregunta a la vez. Estoy bien. Tengo un trabajo y un lugar para vivir. Estoy más preocupado por cómo estás tú, cómo van tus estudios. Vivo en un dormitorio con dos chicas más. Sigo mi plan de alimentación en lugar de ir a casa a comer. Trabajo a medio tiempo en un restaurante cerca del campus. ¿Necesitas algo? No, está bien. ¿Cómo están los demás? Decidí preguntar. No mucho. Mamá, como era de esperar, no se siente muy bien. Nos contó a Brenda y a mí lo que pasó. No creo que se arrepienta de lo que hizo. Solo se arrepiente de haber sido atrapada. Empezó a trabajar en el restaurante de cine, pero no creo que gane suficiente para alimentar a su familia. Como resultado, vendió todas las herramientas y cosas del garaje y ahora vende muebles. La última vez que hablé con ella, mencionó que iba al banco a discutir los pagos de la hipoteca. Temo que esté pensando en vender la casa. Es una pena porque era una casa hermosa. Y otra cosa, Brenda está desaparecida. Después de que te fuiste, discutió con su madre. Para tu información, no eres el padre biológico de Brenda. Su verdadero padre es un hombre llamado Samuelson de Gettysburg. Creo que es la misma persona con la que mamá estaba saliendo la última vez que estuviste aquí. Brenda se fue y envió una postal desde San Francisco. Siento que soy el culpable de todas estas desgracias, dije. No, papá, no es tu culpa. Es culpa de mamá, comenzó a consolarme mi hija. Calim, ¿podrías darme tu dirección? Quiero enviarte un poder notarial para que sea más fácil para tu madre vender la casa. No tienes que hacer esto, pero sería bueno para ella, aceptó Calim. El personal no comía con los residentes de Oakwood Meadows. Comían más tarde y en otra parte del comedor. Para entonces, había logrado hacer amigos con el personal y algunos de los residentes. Ivy James se convirtió rápidamente en una cara familiar en mi mesa de cenas. A pesar de mi comparación inicial de que todos estaban aquí como prisioneros, Ivy ocupaba una posición importante como lavandería en la institución y era responsable de la lavandería mientras la mayoría de los residentes lavaban su ropa en la sala común. A menudo reparaba las lavadoras o secadoras debido a sus frecuentes malfunciones. Ahí vi, una mujer de casi 50 años, era una empleada confiable y trabajadora de la institución. No era una belleza deslumbrante, pero tampoco era poco atractiva. Descubrí que no estaba casada y nunca había contraído matrimonio. Era diligente y parecía estar en buena forma física. Vivía con sus padres, quienes la llevaban y recogían del trabajo. Lo que la diferenciaba de los demás y me hacía apreciarla era que no escuchaba bien. Pronto noté que me estaba acercando a Ivy. Ella usaba un pequeño cuaderno alrededor del cuello y lo utilizaba para comunicarse cuando era necesario, pero generalmente se las arreglaba bien sin él. Era una excelente lectora de labios y, por alguna razón, no tartamudeaba cuando estaba cerca de ella. Ni siquiera tenía que decir las palabras, podía simplemente formarlas con los labios. Eso me calmaba un poco. Ella nunca me hacía sentir incómodo por su enfermedad. Nuestra relación mejoró cuando ella me invitó a pasar el Día de Acción de Gracias con su familia. Sus padres y su hermana no tenían problemas de audición. Su madre y su hermana hablaban el lenguaje de los sordomudos. Su padre, que tenía una disposición amable, se apoyaba en las dos mujeres que traducían para él. Ellas prestaban atención a mi tartamudeo y guiaban la conversación para que me sintiera incluido en ella, pero al mismo tiempo minimizaban mi necesidad de hablar. Fue una reunión positiva y ahí vi y yo nos hicimos cercanos. La Escuela de Sordos de Virginia estaba convenientemente ubicada a solo 30 minutos en Stonington, donde me inscribí fácilmente en clases nocturnas de lenguaje de señas incluso a mitad del semestre. Aunque no hablé directamente con Ivy sobre ello, ella notó que algo había cambiado cuando comencé a seguir de cerca sus gestos. Tan pronto como le conté sobre mis intenciones, accedió de buen grado a ayudarme con mis deberes y hasta ofreció quedarse para ayudarme. Me dijeron en la escuela que lo más probable era que me llevaría unos dos años alcanzar un nivel de competencia lingüística en el que pudiera tener una conversación básica, pero estaba decidido a comenzar en algún lugar y estaba muy interesado. El progreso que estaba logrando era satisfactorio y aunque tenía una especie de vida personal, no estaba saliendo activamente con nadie. Con cada día que pasaba, el dolor de mi matrimonio fallido disminuía gradualmente. Kalin llamó y dijo que vendría a mi casa para Navidad. Era imposible rechazarlo. No tuve problemas para reservar una habitación para huéspedes en Oakbrook Meadows. Tenía miedo de que conociera a Ivy, pero mis temores resultaron infundados. Al enterarse de que Ivy era sorda, Kalin inmediatamente comenzó a particular, aunque no muy hábilmente. En la escuela secundaria, Kalin estudió dos materias que le permitieron obtener una calificación avanzada en la universidad donde estudió educación especial en Katzpun. Era obvio que ella y Ivy tenían mucho en común, ya que podían tener largas conversaciones sin mi participación. Durante las vacaciones de Navidad, pasamos la mayor parte del tiempo con Ivy y sus padres. A pesar de mi constante tartamudeo, que parecía nunca terminar incluso durante las vacaciones, el buen viejo papá no sabía nada sobre el éxito académico de Kalin, pero estaba claro que ella estaba en camino a un gran éxito. Kalin no parecía notar mis ausencias periódicas e incluso parecía disfrutar de mi incomodidad cuando Ivy me besaba bajo el muérdago. Mientras se preparaba para irse, Kalin habló sin preocupación sobre la posible relación de Amanda con Jeff Samuelson. Estos fueron solo pequeños indicios y comentarios, pero Kalin parecía insinuar planes para el futuro, a los que esperaba con ansias. Dos semanas después, todo encajó. Amanda no pidió nada, solo quería un divorcio. Llené todos los documentos y los devolví a su abogado, pero había algo que me preocupaba mucho. Estaba fuera de mí de rabia. Ella me manipuló, me explotó y luego decidió que podría deshacerse de mí cuando se cansara de mí. No era justo. Decidí dejarla e iniciar un divorcio, pero aún me parecía injusto y quería lograr algún tipo de equilibrio. Aunque estaba feliz en mi nueva vida, debería haber admitido mi fracaso y olvidarlo, pero no pude hacerlo. Ivy no presumió de su felicidad cuando compartí la noticia del divorcio, pero podía notar que su estado de ánimo mejoró. Ella seguía siendo la misma, pero al mismo tiempo se volvía aún más hermosa. Noches inquietas me atormentaban. Constantemente sentía que estaba siendo manipulado. Mi ego estaba herido y me sentía herido por sus errores. Era un escenario típico, pero no podía evitar sentir indignación. Necesitaba encontrar una manera de calmar mis emociones. A las seis de la mañana del lunes, estaba sentado en el Ugly Mag Café en Gettysburg, tomando café. Estaba esperando a Jeff Samuelson, cuyo trabajo comenzaba a las siete de la mañana. Me aseguré de vestirme bien para la reunión con la señora Samuelson. Cuando llegué a su casa y toqué el timbre, para mi sorpresa, a pesar de la temprana hora, ya estaba vestida y lista para trabajar. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? dijo cuando me vio. Señora Samuelson, soy John Tyson. Esperaba hablar contigo, respondí. ¿Estás promocionando algún tipo de producto, señor Tyson? No creo que estemos interesados en eso. No, es un asunto personal relacionado con tu esposo y mi esposa. Ella hizo una pausa, perdida en sus pensamientos. No podía averiguar si quería pedirme que me fuera o invitarme a entrar en la casa. ¿Es el nombre de tu esposa Amanda, por casualidad? Sí, así es. Por favor, entra, señor Tyson. Realmente necesitamos hablar. Durante las siguientes dos horas, Mary Samuelson y yo discutimos varias cosas. Cuando salí de su casa, no podía decir si me sentía aliviado o preocupado. Ella había sospechado algo durante mucho tiempo, pero no había podido encontrar pruebas sólidas. Se mantuvo calma y serena hasta que mencioné a Brenda, entonces su comportamiento cambió y me di cuenta de que era el momento de irme. Mi intención se cumplió. Cuando volví, lo primero que hice fue contarle todo a Ivy. Era importante para mí que nuestra relación comenzara con total honestidad y transparencia. Ivy fue comprensiva y se tomó el tiempo para consolarme. Cuando todo volvió a la normalidad, trabajamos en la casa juntos. Aunque ya éramos demasiado mayores para tener nuestros propios hijos, Ivy mostró interés en la adopción. Tras examinar nuestras posibilidades, descubrimos que las posibilidades de adoptar niños con problemas de audición eran bastante altas. El personal de la escuela de Stanten nos ayudó gustosamente en este proceso. Papá, soy Kalin, llamó de repente Kalin. Me sorprendió recibir una llamada de mi hija a medianoche. Hola, ¿estás bien? Estaba preocupada. Desafortunadamente, no mucho. Pero no te preocupes. Estoy en el hospital Baptist en York. Mamá fue herida de bala, su condición es estable, pero pensé que debería informarte, me dijo mi hija. Está bien, ahora me interesa saber qué pasó. Hasta donde sé, mamá y el señor Samuelson estaban cenando en Cracker Barrel cuando la señora Samuelson entró y les disparó con un revólver calibre .22. Afortunadamente, no la golpeó, excepto por un tiro que rozó el brazo derecho de mamá. Aunque la herida resultó ser menor, necesitaba atención médica y será dada de alta en unas horas. Me quedaré con ella hasta entonces y luego la llevaré a casa. En cuanto a su novio, no resultó herido pero desapareció misteriosamente antes de que llegara la policía. Dejó a mi mamá. La señora Samuelson permaneció donde estaba, esperando pacientemente a que llegara la policía. No veo la necesidad de quedarme. La llevaré a casa. Te llamaré más tarde. Oh, y me olvidé de mencionar que mamá está furiosa porque él la dejó. Nunca la había visto tan enojada, terminó Kalin. Gracias por informarme. Oh, y trata de encontrar algo de tiempo libre a principios de abril, tu padre se va a casar. Felicitaciones. Definitivamente iré. No voy a decirle a mamá sobre esto, la va a molestar mucho en este momento. Adiós. Tras terminar la conversación, me di cuenta de que tenía que informarle a Ivy sobre la próxima boda. Así terminó la historia de un hombre reservado y calculador. Compré una casa y me mudé con una nueva esposa, adoptando a tres niños y criando a muchos otros. Kalin encontró un puesto de enseñanza en una escuela para sordos en Virginia y se casó un año después. Yo continué trabajando en Oakbrook Meadows y a Ivy eligió un camino diferente. Mientras tanto, Amanda sigue dedicándose a trabajar en el restaurante. En cuanto a Jeff Samuelson, desapareció sin dejar rastro.